Música Llegué a este país hace aproximadamente 7 años alrededor de 7 años ya tengo unos 17 años haciendo airbrush y aproximadamente unos 5 o 6 años haciendo pinstriping todo lo empecé y lo aprendí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco yo soy de Sayula, Jalisco pero practiqué en un negocio en Guadalajara y empecé ahí a hacer lo que son signs, rótulos fue un poco difícil cuando yo llegué a este país porque cuando llegué pues nadie me conocía ya en México ya tenía un poco de nombre en el mundo de los bikers que empecé a pintar muchas harleys allá la técnica del airbrush fue algo difícil para mí porque en los años que yo aprendí no había mucho de dónde mirar y cuando estás en la ciudad de México es muy difícil porque no hay mucho todo llega de Estados Unidos para allá ahora que llegué a este país pues he aprendido demasiado he aprendido mucho de otras personas he aprendido mucho de libros, de revistas la verdad el Optimus Prize en la película como es una pieza muy importante en la movie todavía hay gente que todavía me reconoce y me dice es cierto que tú pintaste a Optimus Prize y pues me da mucha satisfacción todavía como siguen saliendo películas pues eso se inició también ya hace casi recién que llegué de México yo conocí a una persona que su nombre es Chevy Tan él me junté con él entonces fuimos parte del club que se llama Malditos Motos en ese tiempo éramos 3, 4 integrantes y ahorita ya somos aproximadamente 16 personas esto se dio por parte del negocio mismo somos una parte de bikers que me apoyan en mis trabajos de pintura con sus propias motos y es lo que hicimos un club nada más me enfoco más a las bikes porque yo soy biker ya de hace tiempo y me gustan mucho las motos las motos es algo de parte de mi vida y ha ido creciendo entonces en el mundo de las bikes se ha jalado el mundo de los lowriders que yo lo desconocía pero me gusta mucho también esta moto se la acabo de hacer a uno de mis amigos el club de Tradition se llama Muro y es un estilo lowrider todo si la puedes mirar todo le hice pattern con pinstriping y un poco de airbrush en las cajas es uno de mis últimos trabajos que acabo de hacer Edgar queremos felicitarte primeramente porque has hecho un buen logro acá en los Estados Unidos con respecto a esto que no es fácil como lo dijiste esto de la cuestión del arte y específicamente algo que es bien visual bueno no cualquiera lo hace una felicitación por parte de Piloteando y por cierto queremos que mandes un saludo a Jalisco mándale a tu primo a toda tu familia obviamente y un especial a tu primo Omar Omar Ciprián Ciprián Chegoya que siempre mira Piloteando y a su hijo también ese es mi fan más número uno en México que me apoya mucho allá saludos a toda mi familia yo soy de Sayula, Jalisco pero toda mi familia está en Ciudad Guzmán y un saludo para todos ellos un saludo para todos ustedes acá desde Estados Unidos y Piloteando que siempre está tratando de impulsar a nuestra raza gracias y ya sabes compadre gracias Piloteando aquí es tu casa y me llevo esta moto máxima imagen malditos motos saludos para Don Cheto es todo mu que sí que sí con que sí la que sí ya no qué sí tú la